En la más fría noche de la Navidad, encima unas fajas de su firme ya, y todas las estrellas que en el cielo están, contemplan con goces un rostro bala. El ruido del establo le impide dormir, Jesús se despierta y empieza a reír, Jesús niño querido, miradme Señor, miradme mi niño, dadme vuestro amor.